Música Experimentos que se realizan en nuestro laboratorio hemos mostrado que estos animales que se gestan en madres con deficiencias tiroideas presentan una mayor susceptibilidad a sufrir enfermedades de inflamación por ejemplo como la esclerosis múltiple Música En este lugar existe una especie que es una planta que se llama porfira columbina y nos hemos percatado que existe esta especie agentes probables terapéuticos frente al cáncer Música La primera imagen que les quiero mostrar aquí es un mapa medieval pueden ver que en la esquina superior izquierda está la cuenca del Mediterráneo, Europa se empezó a asociar a estos climas ciertas características morales que tendrían los habitantes hay quienes decían por una parte que solamente las zonas templadas eran las zonas habitables Música Música Una alternativa diferente que es proveer espacio público a través de un premio que se le da a los gestores que construyen edificios en la ciudad ya consolidada es decir no nuevos barrios sino que barrios antiguos y en el cual se le regala por cada metro cuadrado que cede al uso público en el nivel suelo le permite construir 5 metros cuadrados más de edificios Música Música ¿Por qué? Acá entra el telescopio ALMA que es el que se está construyendo actualmente ya está en operación en una primera etapa en Transplantor en el norte de Chile Música Música